ForFangaming ahora está asociado con G2A, puedes adquirir juegos muy baratos con el link que te dejo en la descripción. Quedamos con la de Martín, adelante. Ojo, tiraron daño, tiraron daño, no se adelante. Ojo, sigue, movete. Lo rolleo, lo rolleo. Acá hay otro. Cultivo defensa este. Vida en el medio, vida en el medio. Tiro botiquín, tiro botiquín. Otiquín, vida en el medio. Más gente, más gente atrás. Lo veo, lo veo, los nipeo, los nipeo. No, se corrió justito, los tiqueo, los tiqueo, los tiqueo. Va, 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 va. No, se quedó parado el tipo. Acá viene gente del checkpoint, del checkpoint de este de acá. Uy, son una banda, eh. Vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando a Luis. Dale. Dale. ¿Qué fue? ¿Layer? No. Está enripeando, sí. Atrás está llenito, atrás está llenito. Casi bajo uno, boludo. Vamos abajo, vamos abajo, vamos abajo. Dale, dale, vienen bolitas, eh. Yo tengo daño, me cambio por defensa ahora. Sí, 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 sí. Ahí me cambio. Vamos, 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 vamos. Listo. Es buen lugar para acá, para la... Esperamos. Sí, me están pegando, eh. Está re cerca. Dejo estación. Siempre acá, eh. Buenísimo. Lo que podríamos hacer es stickearlo acá. Agarralo. Eso, eso, eso. Ese pulso. Ahí vienen, eh. Uy, mira la banda que son. Bien, perfecto. ¿Dónde lo agarramos? Acá, acá, acá. Una tanda acá y seguimos para atrás. Oh, seguimos ya para atrás. Ahí vienen, ahí vienen. Vamos, 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 que no vamos a pelear. Ojo. Dale, dale, dale. Vamos, vamos para atrás, vamos para atrás. Sí, sí, bajan por acá, bajan por acá. Venga, 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 muchachos. Stickeo a este, eh. Stickeo a este. No, no, no. Acá, 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 Alex. Ojo atrás, ojo atrás. Alex. Eh, tiraron daño, tiraron daño. No, no, no se den vuelta. No se den vuelta. Tiraron daño. Para acá. Ojo, ojo, ojo. Bloquealo, bloquealo, bloquealo. Eso. Ahí va a caer este. Cayó, cayó, cayó. No, 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 no. Se me laggeó todo. Amo esta arma, loco. La, la, caudillo. No recibo daño, lo que impresionante. Ojo, es un deada ahí. Le pego. Estoy todo laggeado, la c*** de mi abuela, boludo. Ahí le pegué, bien. Granada, 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 mande granada. Va granada, va granada, va granada. Ahí, 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 lo remato, lo remato, lo remato. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Cayó otro. Vida atrás, viva atrás, viva atrás. Palero, palero. Palero, palero, palero. Está lleno acá, eh. Algo. Rullamos, rullamos, rullamos. Tiro, defensa. Tiraron daño. Tiro. Tengo daño. ¿Dónde está la gente? Uy, boludo. Ojo esa torreta. Ojo esa torreta. Acá, 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 acá. Ojo. Cura, 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 cura. No, las bolitas, las bolitas. Botiquín, 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 botiquín. No, yo no puedo. Verde, 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 verde. No, la torreta me mato, boludo. La torreta, boludo. Tenía que romper la torreta, boludo. Me cogió esa torreta, boludo. Esa torreta está zarpada, boludo. Yo no puedo creer, boludo. No. ¿Podrás creer? Yo no la pude romper, boludo. ¡Trenado, trenado, trenado! ¡Trenado, vaya, 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 vaya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Botiquín, botiquín! Tiro daño. ¿Crees que tire daño y peleamos? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Yo salgo atrás, yo salgo atrás, yo salgo atrás. ¡Vamos! ¡Ah! Este es el botiquín y con razón, boludo. Que asco, boludo. Yo no puedo creer que me baje una torreta cuando me estoy levantando de la verde. Es increíble. ¿Vas por la derecha, Martín? ¿Vas por la izquierda y plaza? Estoy yendo... No, 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 no he llegado todavía. Pero voy a ir por la principal, por respetaje. Dale. Mirajó por el otro lado. Me voy a tener una zona, hay que tener una zona rápida, eso. Ahí vino Siri, ahí viene Siri que nos va a curar. Eh, uno se va para el checkpoint, eh. Uno creo que va a viajar. El Kling, están re calientes, mi Kling re casado. Eh, me la vienen dando acá a la espalda, se van a hacer pecan en cualquier momento. Tengo la unidad, me lo meto, eh. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. hasta conmoción le tiré a gran aire boludo jajajaja que paso boludo? jajajaja lo grito el hijo de puta uy tengo un monton de gente aca boludo unos se dieron vuelta eh hay unos que se dieron vuelta el competero boludo iba a preparar conmoción la primera y yo boludo uy 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 vienen cerquita vienen cerquita metemos de kindy igual metes uno metes uno tengo el tiro parado hijo de puta está al lado acá uy maludo tengo bolitas aca van 3 que me matan doblé a derecha Alex entretuve menos cuantos aca eh vas a matar ah si vos tenes 20 segundos tengo buracas no? o siguen muy derecho como quiera como quiera vamos allá segui 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 ojo vienen al lado no se regale locura a mi se me va 8, 6, 5 a mi se me fue a mi se me fue boludo estoy en manja mira vamos vamos no estas no estas estoy en yendo hacia extracion glitch uy tengo gente aca ojo que hay gente de aca para ahi estamos yendo estamos yendo estoy subiendo voy por tuneles amarechos dale 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 ufff tenemos gente al lado boludo se te va a no tranquilo tranquilo no me sigue nadie eh se agarra todo por la izquierda todo por la izquierda dale si 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 uy boludo dale 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 creo que no me agarren ahi aca no hay nadie aca hay gente eh es el rafael por eso por eso por eso ufff aca aca hay otro yuri uy imunidad 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 voy para ahi voy para ahi no no me cago me cago cayo 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 yuri sigue saliendo sigue saliendo aca atras atras vamos 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 si si vayan dejando oscura a luis vayan dejando oscura a luis va 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 perfecto 9 segunditos listo 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 bien un poquito mas 3 2 1 bien perfecto nunca pense que fuera a cobrar este robo con luis no 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 no